Desde la calle Independencia Nacional hasta Montevideo, se observan muy pocos clientes en los locales. Incluso hay lugares donde no había un solo comprador. Constatamos que varios decidieron poner en alquiler sus salones. Los negocios consultados en venta de ropa, artesanía, zapatería y electrónica dicen que en varias décadas de trabajo jamás le pasó lo igual. Hablan que venden 50 a casi 90% menos y que lo que ganan les sirve apenas para comer o movilizarse. Y bajó bastante. Estoy acá porque tengo muchos compromisos que cumplir nomás también. No es porque vengo para vender, pero ahora con esta crisis que hay, cada día estamos peor. La economía, la gente no compra nada, falta circulación de plata. Hace acá tres meses hacia atrás, ¿cuánto por ciento bajó tu venta? Y más del 70%. Un cambio, hace un año estamos sintiendo realmente lo que es en las ventas. Porque hay una disminución bastante grande. Los comerciantes deben recurrir a estrategias ingeniosas para poder vender sus productos. Reduciendo de 50 mil a 20 mil, como en este caso. Tiendo en cuenta que hay productos que le quedan como clavo y no salen por la poca venta. Y estamos usando la estrategia de poner las cosas en oferta, vender uno y regalar el otro. Cualquier cosa. Promociones. Promociones. Afirman que la otra estrategia es abrir más temprano y cerrar más tarde para captar a más personas. Muchos coincidieron en que esta problemática se debe a las continuas marchas que se están dando en el microcentro. E inclusive culpan a la falta de estacionamiento para los clientes y además al congestionamiento vehicular que hay en Horas Pico. También se lamentan que en ciudades del departamento central hayan más facilidades y opciones para los clientes que hoy día no encuentran en el centro. Porque cuando hay manifestación de nosotros no vendemos nada también. Tanto perjudicado. Es que la gente no entra. La autoridad también no se acerca a la mesa de nosotros porque hay los policías y ellos mismos también ponen el percaldeo y demás cosas. No se acerca la gente junto a nosotros. Para llegar lo ya te cuesta. Para llegar nosotros. El cliente ya no viene. La esperanza que tienen es que el presidente de la república y su gobierno reencaucen la economía antes que más comercios decidan cerrar y despedir empleados.